Con más parches en mi cora que un fumador Por todas esas palabras que me decías Por no dejarme ser como era yo Por decirme te quiero cuando era mentira En mi habitación escuchando el perdón Y el rencor de esa autopista vacía Me creía todo lo que me contabas Porque cada cuento tuyo para mí era poesía Mírame a los ojos, todo ha cambiado Unas ojeras que llegan a las rodillas Te explican todo lo que me ha pasado Por inocente mira que me lo decían Nunca muerdas la mano que te alimenta Ni cortes la cuerda que te da vida Yo te echo la mano y me guardo la piedra La dejaré con tus recuerdos en la vitrina Como el Katrina prima rompe con todo Y mis chavales al lado estando atentos Por si algún día yo no puedo con todo Y me derrumbo intervenir a tiempo Esos labios que te besan también mienten Son sus ojos los que miran a otra parte Como las gotas cayendo en un cuerpo inerte Como el arte de encontrarte sin buscarte Muerto de frío en el lugar de siempre Y la luna transparente ya no sale La noche es larga y la luz en mi frente Y mi teléfono esperando a que llames Ni contigo ni sin ti como de peques Sin saber lo que prefieres ya no vienes Que te den por culo que haría la soy libre Ya no quiero ser lo que te mereces Cállate, no quiero juegos mentales Mañana es otro día si el de arriba quiere Siendo un nómada por todos tus retales Lo más bello es efímero aunque hiere Con 19 ya sé lo que vale un peine Que esta puta vida me enseña guapalos Pero eso no es excusa pa' ser lo que eres Dejaros ya de vivir entre llantos